Bueno gente, miren, hoy estamos aquí porque vamos a reclamar los fichajes misteriosos La verdad yo me voy a ir por el fichaje de 90 ya de que me va a dar un macharano Y voy a poder vender al jugador porque la verdad no necesito ningún otro por ahorita Ahorita aquí voy a agarrar a cualquiera, voy a agarrar a vía libre Simplemente pues, porque no lo voy a ocupar, simplemente estos jugadores me sirven para intercambio Entonces, aquí es donde yo te pregunto a ti Vamos a ver que me va a tocar España, delantero, el atlético Bilbao Vía libre señores Y tenemos a vía libre por acá Entonces, aquí es la pregunta que yo te hago a ti A ti tú, ¿cuál jugador vas a escoger? A la miniatura Hay muchas opciones, no, podía escoger el de 92, yo iba a escoger el de 92 Y aquí creo que me tocó Maldini, me tocó Maldini la vez pasada Pero pues no me quiero ir por ese porque ahorita necesito Mascherano más que todo Así que voy a agarrar este jugador de 90 con Mascherano Donde pues todos están bien, o sea, me gustaría A mí si me preguntan, me gustaría que me tocara Beckham, me gustaría que me tocara Cafu Me gustaría que me tocara a Rooney A Rooney yo lo conocí, era el entrenador del United de aquí, de la MLS y lo conocí Y me gustaría que me tocara este Company también Like Gunnogan Cualquiera es bueno, así que le vamos a dar en abrir Vamos a dar en abrir Y vamos a ver qué nos va a tocar Se viene en 3, 2, 1 Vamos a ver qué nos va a tocar Qué bandera nos va a dar Ícono, se viene ícono señores Portugal Defensa central Héroe Ricardo No sé No sé cómo es No sé si es bueno o si es malo Pero Vale 8 millones Ahorita quiero ver las estadísticas que tiene 183 No sé si me lo quedo o lo vendo Ahorita vamos a ver Está en 800 Lo voy a tener ahí de recuerdo Pero Continuar Le vamos a dar en continuar Y ahorita voy a abrir otros sobres Para pues crearles contenido aquí Vamos a ir aquí a tienda Y vamos a abrir Pues creo que me alcanza para Dos sobres Quiero abrir este Uno donde está este Este voy a abrir aquí Lo damos en 3, 2, 1 Estos sobres creo que ni van a caminar 3, 2, 1 Se viene Caminó Ah, desde la Champions No Del Arce Milán Estos jugadores pues ya Bueno, para intercambio me van a servir nada más Imagínate que me tocara No sé si abrir No, ya no voy a abrir este Porque este sé que no me va a caminar Quiero ver Aquí está uno donde está Ronaldinho parece Donde está destacado Este Ah, pero vale 18,000 Está caro No tienen una donde valga poquitas gemas Esta vale Vale 1,200 Y aquí ya me puede tocar Posibles jugadores Posibles jugadores Que me tocara Blanco sería hermoso Porque a Blanco lo tengo de defensa Vamos a abrir un sobre de estos A ver que nos va a dar Le damos en 3, 2, 1 Se viene Caminó señores Caminó Es icono Vale Como izquierdo Héroe Que huel Que huel señores ¿Cuánto vale que huel? No vale ni un millón No vale ni un millón señores Hay muchos jugadores Que Y iconos Que salen Héroes Que salen Y pues no tengo idea De quiénes son Voy a hacer una Una ¿Cómo se llama? Una serie De que Pues Conociendo todos los iconos Del juego de FC Mobile Así de que Ahorita vamos a investigar Quién es que huel Y Y le voy a dejar aquí La información Gracias por ver No me alcanza para abrir Otra sobra No No, no me alcanza Hay un sobre Pero hay 800 gemas Creo que hay un sobre De 800 gemas Ya lo quitaron Quiero ver Cómo viene de invierno Y miren Por acá está Pues Que se vaya de una vez No Que se vaya de una vez Intercambiar Aquí nunca te dan Nada bueno Imagínate que Este también caminara Y me van caminando Los tres Que me han tocado Era buenísimo La damos en 3, 2, 1 Abrir Uh, mira aquí Todos los que están Pero pues Ni en pedo Te toca nada bueno Que me toque Company Que me toque Bayac Pero mira 100.000 monedas Mostrar todo De 78 señores Y nada Nada bueno Señores En el intercambio En la tienda No, no, no En el intercambio A ver que hay En el intercambio En el intercambio Se lo vamos a dar Entre 2, 1 Ya no hay para Intercambio Aquí no hay Se terminó todo Aquí No hay nada bueno Y si hago Un intercambio De esto Aquí me piden Muchos jugadores Nomás de 84 ¿Quién me puede tocar? Portero No, está muy arriesgado Eso No me va a tocar Nada bueno Macmanaman está ahí También Y pues Tengo 11 111 millones Y pues Nada, hasta aquí el video Gracias por ver Y nos vemos en una próxima En una próxima Apertura De sobre Gracias por ver Suscribanse Y gracias por todo El apoyo que le están dando Compartan muchachos Y comenten Besos Donde no les pegue el sol